No te has venido Que tal mi B pool Que mas, mi pana, mi causa, mi yunta, mi llave y mi brother Ya, comenzamos el video, chao He Esto pasa Ya gané mi primo Ya gané mi primo Tranquilo, es broma que no estamos de acuerdo Tranquilo, me hacía la boca, supongo Sigue la boca, supongo Tranquilo Todas horas no hay ni agua Y tenemos que decir Tienes que tener la competencia Convió la cama Es como tranquilo Ok, esta buenísimo Nada más es que pudo Todavía a tu mano Drolé Tienes que tener la competencia Mis panas, mis causas, mis llaves, mi junta y mi brother Dale like, suscríbete y comparte el video Este video va a durar un minuto Like Y gane igualmente Espera, espera, esto va a ser De la victoria Tú te sales de la toma porque yo gané